Sí, fueron varios días de trabajo intenso, pobres los vecinos de acá, pero bueno, ya desde el sábado estamos con las puertas abiertas para los clientes y para todo el que quiera venir. Bueno, nueva dirección, ¿cuál es la dirección? ¿Dónde los ubicamos? Es Hipólito Yrigoyen 610 en el complejo Puertas de Hierro. Bueno, Carmela, como siempre con todo lo que se viene para temporada, estamos arrancando justamente temporada, esta temporada de otoño 2021, ¿qué encontramos? Bueno, en Carmela primero encontrás la alegría de que cuando llega un cliente siempre es bienvenido y muy bien recibido, por eso vuelven. Bien, y bueno, encontramos lo que siempre, la ropa de temporada, lo que se usa, marroquinería, billutería, pañuelos, ropa de hombres, ropa de damas, ropa para las señoras, detalles especiales. Y bueno, si no hay algo, se trata de buscar, de conseguir y de que el cliente se vaya contento. Bueno, clientes y amigos que seguramente no dudaron en venir el sábado a ver lo nuevo que tenés para ofrecer. Sí, sí, pasaron gente nueva, gente que ya conoce la casa, muchos a saludar, la verdad que estoy muy contenta. Bueno, pero está la novedad, si bien ya lo tenían en el otro local, pero pudieron expandirse un poquito más, hay un sector de vinos, ellos también tienen su espacio. Claro, carmel es para damas y caballeros, aunque las damas también consumen vinitos, espumantes y todo lo que sea para festejar y brindar. Ya desde noviembre del 2020 incorporamos, bueno, línea de vinos y espumantes y espirituosos, que son los licores y esas cosas bebidas más raras, como para tragos y eso. Bueno, ¿cómo surge esta idea de incorporar vinos a lo que ya venían ofreciendo desde Cármela? Y bueno, surge por la necesidad que tenemos todos de trabajar y bueno, se nos dio la posibilidad de tener bodegas, bodegas, mendozinas y reojanas, que ahora le llaman bodegas boutique, son bodegas chiquitas, que hacen pocas unidades de cada varietal, digamos, y bueno, y son, no son tan conocidas en el mercado, pero bueno, estamos tratando de incorporarlas y que la gente las conozca. La gente las está conociendo y a la gente les gusta. Obvio, por supuesto, antes hacemos la previa probada nuestra, la catación nuestra, pero son vinos excelentes, excelentes, excelentes. Bien, estamos hablando de tanto blanco como tinto. Hay de todo, o sea, uva de vino tinto, rosado, blanco, bueno, hay mezclas y bueno, hay bodegas, por ejemplo, que tienen partidas limitadas, es decir, son 5.000 unidades y esas 5.000 unidades están distribuidas en todos los que vendemos esa bodega, por ejemplo. Es decir, que la bodega, el vino que te lleves vos de esa bodega es único, exclusivo y es solamente para vos, digamos. Bien, es decir que no solo entonces estás viendo el último grito de la moda, sino que también capacitándote y bueno, intervisándote un poco también en el tema de los vinos. Sí, sí, es decir, todos estamos aprendiendo y bueno, la verdad que estoy aprendiendo y para aconsejar a la gente, o ver los gustos que tiene, por supuesto que también aprendo de la gente que viene a buscar, porque se aprende de todo, digamos. ¿Qué horarios están manejando? Estamos desde el lunes a sábado, de 9 a 12 y media y de 17 a 21. Bueno, quedan todos invitados entonces a conocer el nuevo salón de Carmela y también, bueno, el salón de los vinos. Sí, por supuesto, siempre son bienvenidos y acá tratamos de marcar la diferencia en el packaging, el regalo como vaya preparado, bien personalizados, bueno, qué sé yo, lo que a mí siempre me gusta, hacer algo diferente. ¡Gracias!